Hola, ¿cómo están? El día de hoy veremos una pequeña reseña histórica acerca del puerto de Altatá. Altatá, cuya etimología en lengua caíta significa abundancia de agua, es una bahía que tiene una superficie de 9100 hectáreas, formada por la plataforma continental y la península de Redo, compartiendo con la encenada de pabellón que se forma con la península de Lucenilla. Tiene una historia muy interesante, porque es uno de los puertos más antiguos de México. Desde 1531 se tiene la presencia de españoles en Sinaloa, y fue un puerto importante durante la conquista, para descubrir nuevas tierras, como el sur de la península de Baja California, lo que hoy sería La Paz y el Mar de Cortés. Hernán Cortés llegaba a la bahía de Altatá, o en aquellos tiempos se le conocía como el puerto de Guayabal. Hernán Cortés llegaba a la bahía de Altatá, o en aquellos tiempos llamado puerto de Guayabal, como se le conocía, para abastecerse de mercancías que compraba en Abolato y en la villa de San Miguel de Culiacán para hacer sus viajes hacia Baja California. Además, fue el punto de desembarque de las tropas francesas, derrotadas por el general Ignacio Zaragoza en la Batalla de Puebla. Estas buscaban llegar a Culiacán para fortalecerse de nuevo y retomar acciones para regresar a conquistar la ciudad de México. Pero antes de llegar a Culiacán, fueron derrotados por el general Rosales, en la histórica Batalla de San Pedro, en 1864, en la cual se puso el fin al ejército francés en México, considerado el más poderoso en esa época. Ya en el México independiente, el puerto fue ratificado como puerto de altura en 1881 y tuvo una gran importancia comercial, ya que atrajo a turistas a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, con el ferrocarril occidental llamado el Tacuinero, con la ruta Culiacán-Nabolato-Altatá. Pero no todo siempre ha sido bueno, ya que en plena prosperidad de Altatá, un ciclón destruyó el puerto viejo. Este puerto estaba localizado 5 kilómetros al norte de la hoy entrada a Altatá. Tuvo que ser cerrado y asolvado, se obstruyó el paso de los vapores y después se tuvo que abrir un nuevo camino. Y así durante muchos años, Altatá se convirtió en un lugar de recreación, no solo para las familias de Nabolato, sino para las de Culiacán, que asisten con frecuencia ya sea los fines de semana o principalmente durante Semana Santa, ya que después de su remodelación, en 2011 comenzó a llamarse nuevo Altatá y a celebrarse importantes eventos cada vez más seguido en ese lugar. ¿Tú conoces un poco de esto? ¿Tú has ido a Altatá? ¿O conoces más hechos históricos interesantes? Si es así, coméntalo aquí abajo y suscríbete. Dale like para más contenido como este y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!